para realizar nuestro proceso de propagación de oregano vamos a usar esquejes de la planta oregano y estacas en este en este caso la diferencia entre el esqueje y la estaca es que en la estaca va el tallo con las yemas y pues en esta es la parte apical de la planta que vamos a propagar entonces para seguir con nuestro proceso entonces vamos a usar vamos a primero que todo a desinfectar con un poquito de alcohol nuestras plantas no estoy en nuestro es que para evitar que la planta sea sea que sea inoculo de hongos o bacterias y vamos a usar como como que como enraizador sábila vamos a aplicar bien la sábila porque la sábila nos ayuda en el proceso de enraizamiento de la planta en este caso del esqueje y luego vamos a dejarlo un momentico acá que se fije bien el la sábila del aloe y vamos por nuestro es nuestro esqueje seguidamente vamos a pasar nuestra estaca en este caso y la vamos a insertar aquí en nuestro recipiente con suelo ya previamente llenado vamos a hacer un poquito de presión y ya tenemos nuestro es nuestro es nuestro esqueje sembrado igualmente vamos a realizarlo con nuestra estaca esta estaca tiene hojas pero pues es para que ayude a su mejor desarrollo si no es un mejor crecimiento esta 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 estas hojas se ayudan a la fotosíntesis y hace que pues que sea más rápido la el crecimiento de nuestra estaca listo bueno ya después de haber ejercicio ejercido un poquito de presión a la estaca a la estaca y al esqueje entonces vamos a vamos a realizar vamos a llevarla a un lugar donde haya buena luz y pues que podamos regarlas ahí hay regarlas con agua cada en la semana dos a tres veces porque ésta no requieren tanta tanta humedad si no se daña se daña nuestro proceso entonces vamos más adelante vamos a pasar el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra planta de nuestras plantas y Gracias por ver el video.